Con Juan Luis Rodríguez, jefe del aeropuerto de Santiago. José Rodríguez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es el catastro que tienen ustedes hasta el momento de la afectación de este sistema frontal de los vientos en el trabajo que realizan ustedes en el aeropuerto, el principal aeropuerto del país y de la capital? Bueno, aproximadamente a las 16.30 nos vimos obligados a cerrar la pista corriente, a unos 7 derechas, por un fenómeno de fuertes vientos, de raza de vientos, que contaminaron la pista con vegetación, con arbustos. Después de un trabajo de limpieza y de bajar a la intensidad del viento, se procedió a abrir aproximadamente a las 17.40. En este momento el aeropuerto está operando con absoluta normalidad. Ambas pistas sirven con incontinuidad. También se ha comentado durante la tarde, tenemos información de que algunos vuelos quizás han sido desviados, no han podido aterrizar, ¿es así cerca de 10 vuelos? Sí, efectivamente, producto de este fenómeno que le mencioné, que nos obligó a cerrar una pista, por la demora que ello implicaba, algunas aerolíneas o algunas empresas tomaron la decisión de irse a su aeródromo de alternativa. Este es un procedimiento normal y un total de 10 aeronaves tuvieron que irse a su aeródromo o aeropuerto de alternativa. ¿Cuáles son los aeropuertos de alternativa para tomar la decisión? Concepción y Mendoza, pero otras aeronaves que no alcanzaron a llegar a Santiago, que venían en ruta cuando se enteraron de esto, muchas se devolvieron a su aeropuerto de origen. Sí, ahora, eso es lo que ha pasado con los vuelos que ya estaban en marcha, ¿qué pasa entonces con otros vuelos programados para esta tarde-noche? ¿Qué decisiones se están tomando al respecto? A ver, como le dije anteriormente, en este momento el aeropuerto está funcionando con normalidad, están las dos pistas operativas y están saliendo y despegando y atravesando aeronaves conforme a sus liderarios. ¿Esto ha implicado demoras o retrasos en esos vuelos? Sí, efectivamente, claro, en el periodo de tiempo que le mencioné, entre las 16.30 y las 17.40, 45 horas aproximadamente, hubo demoras en las salidas de aeronaves y atravesaje entre 15 y 20 minutos. Ya, pero en ese rato, ¿ahora ya se ha vuelto la normalidad? En este momento ya desde las 17.45 se está operando con normalidad. Juan Luis Rodríguez, jefe del aeropuerto de Santiago, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Gracias, gracias a ustedes. Estamos con el reporte desde el aeropuerto de Santiago. Nos hablaban de que justamente el jefe de aeropuerto, que a las 16.30 horas había procedido al cierre de una de las dos pistas del aeropuerto, la pista poniente por los fuertes vientos y caída de vegetación en el lugar. Una hora, diez minutos después, se reabrió esta pista. Fueron desviados diez vuelos que no pudieron aterrizar en la capital, algunos desviados, por ejemplo, a lugares como Concepción y otras ciudades. A esta hora está funcionando con completa normalidad el principal aeropuerto del país en sus dos pistas, que insistimos, una de ellas fue cerrada por espacio de 70 minutos, una hora con 10 minutos, y ya está funcionando con absoluta normalidad, según nos reportaban desde el aeropuerto de Santiago. Sí, es lo que está ocurriendo hasta ahora.